El diario de desarrollo hoy muy cortito, bueno es que sea cortito pero es principalmente arte, entonces tampoco tiene como mucho sentido estar aquí enrollándonos. Al respecto, así que vamos a echarle un vistazo, recordamos que Sphere of Influence llega el 24 de junio en apenas mes y medio tras ese retraso. Y bueno, bastante arte que hemos ido viendo ya en los distintos diarios de desarrollo hasta ahora, pero por ejemplo aquí estamos viendo distintos patrones que van a tener los bloques de poder. Que además, esto es un nivel de detalle bastante chulo, conforme más consolidado sea nuestro bloque de poder, cuanta más cohesión tenga, más condensados van a ser los patrones, o sea que hubo un poco de detalle en ese aspecto. Ahí veis distintos patrones, como digo tampoco me quiero enrollar mucho, vamos a ver también arte en algunas ciudades en 3D. Vamos a poder personalizar un montón los modelos, estirar un poco los del Crusader Kings 3, de los escudos de armas, obviamente salvando mucho las distancias. Tendremos una estatua también que podremos edificar o ver construido en nuestras ciudades. Y aquí, bueno, pues nuevas ropas para mostrar un poquito este arte. También vemos también un nuevo barco en aquellos bloques de poder de carácter comercial. Luego los gobernantes en función del tipo de pacto que tengamos. Recordad un poco las federaciones del Stellaris, pues tendrán también un colgante distinto. Ya digo, esto a mí me da un pelín más igual toda buena parte de lo que vamos a ver hoy, hay cosas muy chulas. Pero bueno, el carruaje este ya lo vimos, esto también lo vimos en otro diario de desarrollo. Vamos a ver también que aparecen elementos cosméticos en los frentes de batalla, por ejemplo estos dirigibles. Que se ven por aquí. Y luego pues según los colores que elijamos, pues van a aparecer destacados también en el mapa. Por ejemplo en este caso, con la unión ideológica en los carruajes. Aquí vemos arte también para los cinco pactos. Militar, diplomático, comercial, de vasallaje. Y este no me acuerdo cual era, supongo que es el religioso. Y aquí las distintos principios que podremos ir colocando y subiendo de nivel. Recordad que estos son modificadores para todos los países que permanezcan en el pacto. Este, por ejemplo, la difusión tecnológica creo que va a ser especialmente interesante para ponerte al día. Vemos también que nos destacan en la pantalla de los bloques de poder. Los cinco líderes más importantes, de los cinco países más importantes de cada pacto. Y si somos el primer bloque de poder, pues tendremos esta luz dorada por aquí abajo. Si somos el segundo, pues está plateada. Y si somos el tercero, pues así de color bronce. Y luego en el mapa también aparecerán destacados. En este caso con unas alas doradas. En el segundo con unas hojas de laurel plateadas. Y por último con un leve brillo bronceado, ¿no? Me hubiera molado quizá más las hojas de laurel para el primero, ¿no? Porque el laurel final es el que se alza victorioso. Pero bueno, no sé si lo cambiará en eso en algún momento. Y esto es para mí lo más destacable. La nueva... El nuevo arte de inicio. Muy chulo. Recordad que esto se va a mover también un poquito. Muy, muy, muy bonito. Vemos creo que es el zar Nicolás. La reina de Inglaterra. Obviamente. Y luego creo que es el sultán recién coronado de Persia. Aquí a la derecha. Este no sé si es el líder otomano. Pero bueno, personajes destacados. Y luego pues por aquí unos soldados así de las estepas. Bastante chulo. Y aquí ya nuevo arte de los eventos. Unos cosacos por aquí. Aquí vemos una sala del trono persa. Y aquí pues un mercado también de Asia Central. Alejandro III. He dicho Nicolás, perdón. Es el zar Alejandro III que he confundido. Disculpad. Aquí vemos al rezasa Palabi. Y distintos ropajes persas. Como veis un montón de modelos. Esto va a estar muy chulo una vez esté incluido en el juego, tío. Porque vamos a ver con mucha más variedad de personajes. O sea, esto me mola más. Este con el humo. Porque se está fumando una buena pipa. Aquí unos militares. Outfits vivandieros. Y aquí personajes históricos que van a introducir en el juego también. Joseph Chambers Light. Keynes. Entiendo que todos estos van a aparecer como personajes posibles ahora. Como agitadores. David George. Provo Wallis. Douglas Haig. Arthur Balfour. El de la declaración, ¿no? Bueno, Keynes obviamente. El de la economía keynesiana. Friedrich Engels. También conocidísimo. Y Rosaliton Orman. Aquí tenemos unos cuantos más. De carácter ya ruso. Stolpin. Chernov. Nekaer. Plekaov. Melikov. Kolondai. Bueno. Elena Romanova. Konstantin Romanov. También. Aleksandrovich Romanov. También por aquí. Kerensky. Sonajes muy importantes. Y luego van a introducir en el parche gratuito. 85 personajes. Creados por la comunidad. Que en algunos ejemplos que nos dan por aquí. Es Carl Friedrich Emil. Su doña Solviten. No sé. Conozco a estos. La verdad. Maximilian Bonespe. Y Herbert Kitchener. No conozco a ninguno de ellos. La verdad. Supongo que serán famosillos. Bueno. Nuevo arte también. Para los nuevos edificios. Todos los distritos financieros. Van a tener su modelo en 3D. Para cada una de las seis culturas. Ya representadas con. Modelos únicos en el juego. Y aquí vemos también las mansiones señoriales. De los. Terratenientes y tal. Bueno. De los. De los propietarios de los campos. El nuevo arte. Esto ya lo vimos. Bueno. Mejoras de interfaz. Para los vasallos. Esta la hemos visto también varias veces. Nuevos iconos para nuevas compañías. Aquí hay varias interesantes. Está por ejemplo. La. Compañía eléctrica de Seúl. Petróleo anglo-persa. Y bueno. Alguna más. Pues que. No sé cuál será. Pero bueno. Todo un montón de compañías nuevas. Para los países que reciben contenido. Nuevo mapa. De papel. Muy chulo también. Tengo ganas de jugar con él. Estoy un poco cansado ya del de. Del de Francia. Y del de. El de Down of. Down of. No me acuerdo cómo se llama. Art of Down. Algo así. El DLC cosmético. Aquel que sacaron. Y nuevos logros también. Que sinceramente. Algunos. No nos podemos imaginar. En qué va a consistir. Por ejemplo. Aquí hay uno que se llama. Irán-Zamín. Entiendo que tendrá que ver con hacerse con todas las fronteras posibles de Irán. O terminar sus entradas de diario. El reino eremita. Pues. Partida obviamente con Corea. Cultura razón. Quizá hacer alguna especie de bloque de poder. Con Francia revolucionaria. Algo así. Declaración de independencia. Esto entiendo que tiene que ver con Zanzibar también. Zanzibar. Tanzania. ¿No? Un poco. Creo que es la posa. Está mitida de Freddie Mercury. Pero no lo sé. Hyper Peace. E Hyper Paz. Y hay unos como alienígenas. Unos robots por aquí volando. Ahora que ver en qué consiste esto también. El gran juego. Algo de honor y vida. Creo que esto será hacer algo con Circasia. Supongo. La Mebotas. Pues supongo que llevarte muy bien con tu señor. Alguna cosa así. Habrá que ver en qué consisten los logros. Todavía no nos los revelan. Y eso es todo chicos. Ya es que bastante rápido. Como digo. No me quiero enrollar más. Porque creo que es absurdo al final. Esto es. Arte. Puro y duro. Es verlo. No hay nada que opinar a nivel. Como si nos presentas en mecánicas y tal. Se ve muy chulo. Creo que le va a dar mucha variedad al juego. Y obviamente los logros. Pues tengo muchas ganas de empezar a perseguirlos. Poco más que decir chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.